La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero exaltar tu santo nombre Mírame, quiero llamar tu atención Quiero me des tu bendición Y tu Espíritu Santo sentir en mí Por estar solo, levanto adoración Alabe conmigo el Señor, alábelo Alábelo Mi Cristo no ha perdido una batalla Mi Cristo no ha perdido una guerra Mi Cristo es vencedor Rey de reyes Señor de señores Aleluya 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 Que todo va bien ¿Cuántos aman a Dios? Pues entonces el problema que usted tiene Le va a ayudar para bien Así que nada está mal porque Dios Todo lo malo lo cambia en bueno Y de todas cosas malas Dios sabe sacar algo bueno Amas, shanda, aquí, balón, atalla Con Cristo estamos bien Con Cristo estamos bien Con Cristo estamos Yo soy de Cristo 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 Vaya, shanda, vaya, shanda Grítelo, grítelo Grítelo Que el diablo lo oiga Yo soy de Cristo Y le dije en el nombre de Jesús fuera Y el demonio se fue El demonio se fue Porque en el nombre de Jesús Tiembla el diablo Tiembla el infierno Y tiemblan los demonios Ven y el demonio se fue Ven a visitarnos Ven a visitarnos Y ahora puedo ¿Acaso se le ha preguntado a Dios ¿Qué le opina de eso? Mire hermano Si en alguien usted no piensa Cuando usted se mete en ese espíritu Es en Dios Porque si usted vencer en Dios No se atreve a hacer eso No se atreva No se atreve Oh no se atreve No se atreve No se atreve Se mueve la autoridad del cielo en esta hora Se mueve el poder de Dios Quebrantando yugo Rompiendo cadenas Rompanse las ataduras ahora Que se rompan las ataduras Que se rompan Que se rompan Que se rompan Que se rompan ahora Ministro, libertad Libertad En este lugar te paseas Y nos toca Y nos llena Padre Santo Padre Bueno Señor Vengo ante tu presencia En esta mañana dándote gracias Por la hermosa oportunidad Que me has concedido De una vez más Poder estar En esta programación radial Compartiendo con aquellas vidas Con aquellos hermanos Señor Que nos están sintonizando En esta mañana Dios mío Yo te suplico Que te manifiestes Con poder y con unción A través de esta programación radial Señor Que tú hables Que tú ministres Conforme a la necesidad De cada vida Que nos está escuchando Señor Que tú sanes al enfermo Liberte al que está cautivo Fortalezca al debilitado Y que las vidas Que no te conocen Puedan rendirse Ante tus pies En arrepentimiento En el nombre poderoso De su Señor Te doy gracias Amén Y amén Que el Señor Continúe bendiciendo A cada uno De los hermanos y amigos Que nos está sintonizando En esta preciosa mañana Verdaderamente Le doy gracias Al Señor Por la hermosa oportunidad Que me concede De una vez más Poder estar En esta programación radial Compartiendo Con cada uno De ustedes Que nos están sintonizando Como están ustedes Amados hermanos Espero que usted esté bien Contento Feliz Y alegre Que las bendiciones Del Señor Estén abundando En su vida De una manera especial Y poderosa Y si usted no conoce Al Señor Espero que este sea el día Que esta sea la mañana En el cual Usted decida rendir Su corazón Su vida A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Nuevamente Este es su hermano Su amigo El pastor Jonathan Torres En esta Supramación radial Liberación en Cristo La cual dirige Nuestro pastor Doctor evangelista Arnaldo Torres Y la pastora Tita Torres Un saludo A ellos En esta preciosa mañana También un saludo Cariñoso A los hermanos De la iglesia Pentecostal Alfa y Omega La cual está localizada En el 4 De la Fleming Avenue La ciudad de Newark El estado de New Jersey En esta mañana Saludamos a cada uno De esos hermanos Que nos están sintonizando A través de YouTube A través de Promesas TV Y también a través De Radio Cántico Nuevo En el área triestatal En el área de Nueva York Nueva Jersey Conérico Y también en partes De Pensilvania En esta mañana Les recuerdo Mis amados hermanos Que si usted desea Visitar nuestra congregación Está más que bienvenido En hacerlo Nuestros días de culto Son los martes y jueves A las 8 de la noche Y los domingos A las 11 de la mañana Si usted tiene la oportunidad 2194 Una vez más 908-994-2194 Amén Bien mis amados hermanos Vamos a entrar Al mensaje De la palabra Del Señor En esta mañana Vamos a estar pasando El mensaje Ya por el tema Para que no tengáis Tropiezo Para que no tengáis Tropiezo Para que no tengáis Para que no tengáis Tropiezo Evangelio de Juan Capítulo 15 Verso 18 En adelante Si lo tiene Dígame amén Dice la palabra Del Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si el mundo Os aborrece Sabed que a mí Me ha aborrecido Antes Que a vosotros Si fuerais del mundo El mundo Amaría lo suyo Pero porque no sois Del mundo Antes Yo os elegí Del mundo Por eso el mundo Os aborrece Acordaos De la palabra De la palabra Que yo os he dicho El siervo No es mayor Que su Señor Si a mí Me han perseguido También a vosotros Os perseguirán Si han guardado Mi palabra También guardarán La vuestra Mas todo esto Os harán Por causa De mi nombre Porque no conocen Al que me ha enviado Si yo no hubiera venido Ni les hubiera hablado No tendrían pecado Pero ahora No tienen excusa Por su pecado El que me aborrece A mí También a mi Padre Aborrece Si yo no hubiese hecho Entre ellos Obras Que ningún otro Ha hecho No tendrían pecado Pero ahora Han visto Y han aborrecido A mí Y a mi Padre Pero esto es Para que se cumpla La palabra Que está escrita En su ley Sin causa Me aborrecieron Pero cuando venga El Consolador A quien yo Os enviaré Del Padre El Espíritu De verdad El cual Procede Del Padre Él dará Testimonio Acerca de mí Y vosotros Daréis Testimonio También Porque habéis Estado conmigo Desde el principio Estas cosas Os he hablado Para que no Tengáis Tropiezo Os expulsarán De la sinagoga Y aún viene La hora Cuando cualquiera Que os mate Pensará Que rinde Servicio A Dios Y harán esto Porque no Conocen Al Padre Ni a mí Mas Os he dicho Estas cosas Para que cuando Llegue la hora Os acordéis De que ya Os lo había Dicho Dele la mano Al que está a su lado Al frente Atrás Y dígale Para que no Tengamos Tropiezo Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Dios amado Voy a predicar Tu palabra Y te pido Que me permitas Predicar esta palabra Con libertad Dame esta palabra Con poder Autoridad Y unción Dame la Señor Mío Con esa unción De tu espíritu A la cual Me tienes acostumbrado Y que mientras Yo la predico Espíritu De adoración Y de alabanza Haya en los labios De este pueblo En el día de hoy Padre mío Padre mío Predicaré tu palabra Y lo haré Para gloria y honra De tu nombre En el nombre De Jesús Señor Amén A su nombre Recuerde Que los asientos No apagan el fuego Los bancos No apagan el fuego Mira si usted Puede alabar Al Señor Sentado Se puede alabar Al Señor Sentado En este lugar Seguro que se puede Se sentó El cuerpo Pero no la lengua Mantenga esa lengua En actitud De alabanza Y de adoración Ante la presencia Del Señor Le estaba diciendo Mi amado hermano Que la ignorancia De las religiones Raya en lo insólito Y que a veces De verdad A veces uno Lee cosas Y uno dice Dios mío Pero como pueden estar Con cosas semejantes Pero así es La ignorancia De las religiones Y de los religiosos Le decía Yo entré hoy En un website Católico En un lugar En el internet Que pertenece A la iglesia católica Y entré Con un propósito Como para ellos Esta es la semana Santa Nosotros ya decimos Que todas las semanas Son santas Para nosotros ¿Verdad que sí? Y todos los días Son santos Pero para ellos Esta es la semana Santa Y desde que comenzó La semana Santa Ellos tienen su nombre Lunes santo Martes santo Miércoles santo Jueves santo Viernes santo Sábado santo Y domingo santo Entonces De todos esos Pues algunos de ellos ¿Verdad? Los más religiosos Te guardan la semana completa Los que son medios religiosos Pues te guardan Un par de días De la semana Y ya pues El que está de eso Pues por lo menos El viernes ¿Verdad? Les he dicho Que esta es la semana En la cual no se pueden decir Malas palabras Según ellos ¿Verdad? Porque Es la semana santa No se puede discutir No se puede pelear No se puede Estar tomando licor Hay un montón de cosas Que en esta semana No se pueden hacer Este Algunos La viven hasta el viernes Hasta los llamados El llamado viernes santo Y ya hoy sábado Por la noche Rompen con la dieta Porque es sábado de gloria Y entonces Ahí están los bailes De sábado de gloria Donde todo el mundo Se va a hacer Lo que no pudieron hacer Durante la semana Pero yo estaba así Meditando en mi cuarto Y yo decía Bueno Este Y que hará la iglesia católica En este sábado Que ellos llaman Sábado santo ¿Verdad? Y me metí en un website De la iglesia católica Para ver que es lo que ellos Pues Colocaron ahí Sábado santo Que es hoy para ellos ¿Sabe como ellos Le llaman al sábado santo? El día del silencio Así que ya De por sí Ya ustedes y yo Estamos rompiendo Con ese día Porque aquí Lo menos que hay Es silencio En esta noche Aquí lo más que hay Es alabanza Ahora escúcheme bien Nosotros tenemos Una razón Por la cual Estamos alabando Que ya mismo se la voy a decir Y ellos tienen Una razón Por la cual Lo han declarado El día del silencio Y se la voy a decir Tal y como lo dicen ellos En las palabras de ellos Tal y como ellos lo tienen Porque este es el día En el cual se celebra Que Dios está muerto No pusieron Ni tan siquiera Cristo Dijeron Dios Pues colocaron La palabra Dios Dios Está muerto Así que hoy es día De silencio Día de pensar Día triste Hasta mañana Cuando resucita de nuevo Esto es como si a Cristo Lo mataran todos los años Hermano Y después todos los años Hubiera que esperar Que resucitara Entonces ellos no pueden Expresar la alegría Que tenemos nosotros Porque para ellos Hoy es el día Del silencio Y es el día Del silencio Porque Cristo Está muerto Pero nosotros Gritamos Porque nosotros Sabemos que está vivo Cristo no está muerto Cristo está vivo Y alguien escribió En una noticia Que si Cristo Viniera de nuevo Le harían cosas peores De las que le hicieron Cuando vino hace Dos mil años atrás Y yo dije Te vas a quedar Con las ganas Porque cuando él vino Él vino como cordero Pero cuando regrese Regresa como juez Alabado sea Dios En esta hora Para juzgar A esta tierra Impía Que no ha sabido Vivir para él Sea bendito el Señor En el día de hoy O sea son las muchas Equivocaciones Que tiene la gente Pero nosotros Mi amado hermano Sabemos que no es así Hemos estado hablando Toda esta semana Desde el martes Hemos explicado Con detalles Lo que es El sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario La razón Por la cual Él pasó Por lo que Él pasó Y por qué Es que solamente En Cristo Hay salvación Y más nadie Puede salvar Al ser humano Sobre la faz De esta tierra Y que lo que Enseñan los hombres De que tú puedes Ir a Cristo A través De diferentes Caminos Eso es una falsedad Y lo que Enseñan algunos Que dicen Todas las religiones Llevan a Dios Otra falsedad También Otra falsedad Es como el que dice Todos los caminos Llevan a Roma Mentira Montese en un avión Que vaya para Puerto Rico A ver si usted va a llegar A Roma Eso como un dicho Suena bien Pero es una falsedad Pero eso es un dicho Para indicarle a la gente Que en cuanto a religión Se refiere Roma es lo más grande Que hay sobre la faz De esta tierra Es lo más grande En mi embresía Aquí en los Estados Unidos Se dice que puede llegar A tener hasta más De 50 millones De personas Pero así de grande Como es en mi embresía Así de grandes Son las mentiras Que ha enseñado De la Biblia A través de todas las edades Y por eso es que Cuando se levantó La iglesia protestante Y se levantó Mi amado hermano La imprenta Y comenzaron a publicar El primer libro Que salió De una imprenta Que es este libro Que yo tengo aquí La Biblia La palabra de Dios Y comenzó la Biblia A llegar A aquellos Que no les podía llegar Porque La iglesia católica Enseñaba Que no se podía leer La palabra de Dios Porque primero Estaba mal Para ellos Segundo El pueblo No la iba a entender Solamente el Papa La podía interpretar Pero cuando la Biblia Llegó Al lenguaje Del pueblo Y la gente La comenzó a leer Comenzaron a darse cuenta Del montón de mentiras Que le habían enseñado Por tantos siglos Y por tantos años Y se dieron cuenta Que no es el Papa Al que hay que serle fiel Y al que hay que servirle Ni tampoco Al que hay que pedirle Porque el Papa No fue el que hizo Aleluya El sacrificio Sino que el sacrificio Lo hizo uno solo Y ese se llama Jesucristo Y es a Cristo A quien hay que buscar Y es a Cristo El que hay que servir Y es a Cristo El que hay que aceptar Y es a Cristo Alabado sea el Señor En esta hora Al que hay que adorar Y la Biblia Lo dice claramente Porque no hay otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres En el cual se pueda Hacer salvo Y Cristo Lo dijo Yo soy el camino La verdad La vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Así lo predicamos En el día de ayer Sereita y quiamansole Eso es una tremenda verdad Pero sabe mi amado hermano Hay ocasiones En las cuales La verdad Molesta Y la verdad Molesta Al que quiere Permanecer en la mentira Y hay gente Que por más clara Que esté la verdad Ellos desean Permanecer en la mentira Por diferentes razones Algunos Porque les agrada La vida que viven Otros Porque Manteniendo a otros En la mentira Ellos se enriquecen Y no les conviene Que aquellos A quienes ellos Explotan Con las mentiras Que enseñan Despierten A la verdad A la verdad Del evangelio Y por eso fue que Cristo tuvo Tanto problema En esta tierra Porque Cristo Comenzó a predicar La verdad Y a enseñar La verdad A Cristo No se le Hizo Lo que se le Lo que se le Hizo Por los milagros Que hacía Si él se hubiera Dedicado exclusivamente A hacer milagros Y no hubiera Hablado Las palabras Que hablaba Él no hubiera Tenido Los problemas Que tenía Él Le comenzaron Los problemas Cuando empezó A hablar Mientras Él estaba Levantando Al paralítico Sanándole A la lepra Al leproso Desatando La lengua Del mudo Para que hablara Y abriendo Los ojos Del ciego Para que viera Lo que había Detrás de él Eran multitudes Todo el mundo Buscaba un milagro Andaba Multiplicando Panes y peces Y dándole De comer A miles A cientos De personas Imagínese usted Que en un tiempo De necesidad Aparezca una persona Que coja el pan Y lo multiplique Y que con un Pedazo de pan Le dea a comer A cinco mil personas Ni usted lo deja ir ¿Ah? Ni usted lo deja ir Y más en este tiempo De tanta necesidad La Biblia dice Que cuando él hizo Aquel milagro Mi amado hermano Se apartó de ello Y dice que la gente Comenzó a buscarlo ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¿Para dónde se fue? Y lo estuvieron buscando Toda la noche Y buscándolo todo el día ¿Dónde está metido? Y cuando lo encontraron En la región A la cual él se había ido Le preguntaron ¿Cómo llegaste acá? Y él nos respondió A esa pregunta La Biblia dice Que la respuesta de él Fue de cierto De cierto Os digo Que me buscáis No porque vistes Las señales Y creíste Sino porque comiste Del pan Y os haciaste De ahí es que sale Ese dicho que dice Que hay gente Que busca a Dios Por los panes Y por los peces Lo ha escuchado alguna vez En su vida De ahí es que sale eso Porque Parafraseando Lo que Cristo dijo Eso fue lo que Él le dijo a ellos Ustedes no me están Buscando a mí Porque ustedes Ustedes creen en mí Ustedes me están Buscando a mí Porque ustedes Lo que quieren Es que yo siga Multiplicándole Panes y peces A ustedes Lo buscaban Por los milagros Que hacía Y así hay personas Hay personas Que a veces Vienen a la iglesia Buscando un milagro Un milagro físico Un milagro económico Un milagro en un familiar Que está corrompido Y que desean Que Dios se lo cambie Pero no andan Detrás del milagro Más importante El milagro Más importante Sobre la faz De esta tierra Es la salvación De nuestra alma Es el perdón De nuestros pecados Ese es el milagro Más grande Y mi amado hermano Cristo comenzó De momento A hablar la palabra De Dios Se detuvo A hacer milagros Y comenzó A hablar Palabra de Dios Y cuando comenzó A hablar Palabra de Dios La Biblia Enseña Que aquellos Que estaban allí En el grupo De personas Un montón Se empezaron a ir Y él seguía Hablándola Él seguía Predicándola Es como si ahora Yo comenzara A predicar Aquí unas cuantas Verdades Y ustedes Se comenzaran A levantar Y a irse De la iglesia Mientras yo las predico Y entonces Aquí algunos De los jóvenes Que me acompañan Al altar Se me acerquen Y me digan A mi pastor Se le está yendo La gente Cambie el mensaje Pues eso es Lo que le quisieron Decir a Cristo Cuando comenzó A hablar La palabra Uno de sus discípulos Le habló Y le dijo Esta palabra Está muy dura Dura es Esta palabra Le dijo ¿Quién la puede soportar? Mira Se están yendo Dijo Pedro Se van Y él le dijo Se quieren ir Ustedes también Aleluya Como diciéndole A mi no me está mal Que se vayan Yo estoy hablando La verdad Ese es el problema Que tienen algunas personas Por ahí Y no quieren hablar La verdad Porque tienen miedo A que la gente Se vaya Y sin embargo Aquí estamos predicando Una verdad Ya por muchos años Y en vez de la gente Ir Bueno hay quien se ha ido Pero cuando se han ido Los que se han ido Han venido Más alabados a Dios En esta hora Porque se va El que no ama La verdad Pero llega El que anda En busca De la verdad Y si llegase Alguno Que anda en busca De una mentira La misma verdad Que predicamos Lo va a sacar Para afuera Porque la verdad Es como una escoba Que barre a la iglesia Alabado sea El Señor En esta hora A veces hay personas Que vienen donde mí Dentro de la iglesia De la gente Que tiene celo Por la obra del Señor Y a mi me gusta eso Porque yo siempre he dicho Que hay que cuidar La obra del Señor Y uno no tiene Ojo por todos lados Uno no es Dios El único que tiene Ojo por todos lados Es el Señor Y todo lo ve Pero a veces hay personas Que mire pastor Usted se dio cuenta De esto Si ya yo me di cuenta Que va a hacer Nada Seguir predicando No te preocupes por eso La palabra Tiene dos Dos virtudes O cambia la gente O las echa a correr Una de las dos pasa Mi alma lava Y glorifica a Dios O te cambia A la persona Y si no lo cambia Va a llegar el momento Que no lo va a poder aguantar Porque para el que ama a Dios La palabra es como Un manantial de miel En su boca De dulce Pero para el que no ama a Dios Mi amado hermano Es como el limón más agrio Que se puede encontrar En el camino Es amarga Como la hiel Alabado sea Dios En esta hora Y a Cristo le dijeron Mira se van Y el dijo Se quieren ir Ustedes también Pero cuando el dijo Se quieren ir Ustedes también Aquel hombre le dijo Aquí ¿A dónde iremos? Si solamente tú Tienes palabras De vida eterna Para nuestra alma O mi alma Labe y glorifica a Dios En esta hora Y eso es lo que usted Y yo tenemos que entender Que no importa Que tan dura sea la palabra Es palabra de vida eterna Para nuestra alma La palabra es lo que persigue Es que usted y yo Le sirvamos a Dios En espíritu y en verdad De corazón La palabra nos corrige Pero Cristo sabía muy bien Que no a todo el mundo Le iba a gustar Lo que él hablaba Ni lo que estaba pasando Y como él Los iba a dejar a ellos Y los que vinieran Después de ellos Iban a tener Iban a tener El mismo llamado El llamado De entregarle a otros Su palabra Sin añadirle Y sin quitarle Tal y como está escrita Cristo sabía Que eso iba a tener Una reacción En la gente Y él comenzó a hablar Una serie de cosas Y las habló Y las habló con un propósito Y el propósito está En esos primeros versículos Del capítulo 16 De Juan Cuando él dice Estas cosas Os he hablado Para que no tengáis Tropiezo Que es el tema De esta noche Para que no tengáis Tropiezo Dice Yo le estoy hablando A ustedes esto Para que ustedes Desde ya Desde ahora Desde antes De que las cosas Ocurran Ustedes ya sepan Que van a ocurrir Y con el conocimiento Previo De que esto Ha de ocurrir Ustedes No tropiecen No se desanimen No abandonen Este camino No se queden Desanimados En la casa Se lo estoy diciendo Con tiempo Dice el puertorriqueño Te lo estoy diciendo Con tiempo Para que lo sepas Que eso va a pasar Y cuáles son Esas cosas Que él dice Él le dice a ellos Si el mundo Os aborrece Sabed que a mí Me ha aborrecido Antes que a vosotros Así que ya Él le está De entrada Les está diciendo A mí me están Aborreciendo A ustedes También Los van a aborrecer Y a veces Hay gente Que no entiende Eso Pero es así Son las cosas Que pasan El apóstol Pablo En una ocasión Estaba predicando La palabra Del Señor Y la Biblia Dice que salió Una muchacha Que le daba Una gran ganancia A sus dueños Pero que estaba Poseída Por un espíritu De adivinación Y cuando aquella Muchacha Apareció En la escena Comenzó a hablar Como si ella Estuviera Profetizando Acerca Del apóstol Y decía Estos hombres Que están aquí Les están Hablando La palabra De Dios Pero el apóstol Pablo Que no se dejó Engañar Por eso Como hay mucha gente Hoy en día Que hay espíritus Engañadores En las manos En la boca De mucha gente Por ahí Y vienen Y los engañan Porque Le profetizan Lo que ellos Quieren oír Esta gente Son varón De Dios Oh Que profeta Eso es profeta Es profeta Le profetizan Lo que ellos Quieren oír Y uno tiene Que tener Mucho cuidado A veces Yo me río Con mis hijos Y con mis hijas Porque hay veces Que van a algunos lugares ¿Verdad? Mientras Nadie sabe Que son hijos míos Todo el lugar Está tranquilo Todo el mundo Está quieto ¿Ah? Pero viene alguien Y les dice Este Mira ella es hija De Arnaldo Torres Usted eres hija De Arnaldo Torres Y vienen La saludan La abrazan Y todo eso Se van Y al poquito rato La misma persona Regresa Y le dice Tengo una palabra De Dios Para ti ¿Ah? Y entonces Ellos vienen A mi casa Conversan conmigo Como conversaba Una de mis hijas Conmigo En estos días Y me dicen Papi Oye Mientras no se dijo Que éramos hijos Tuyos Nadie tenía Palabra de Dios Para nosotros Pero cuando Se dijo Que éramos hijos Tuyos Aparecieron Las profecías Rápido Y hay personas Que son así Que andan buscando El momento Para hablar Y profetizar Y como hay quienes Les gusta eso Hay quienes Les gusta Que le estén Profetizando Y uno no tiene Que andar buscando Profecías En la calle Porque la Biblia Enseña Que la profecía Más segura Es ella misma Esta es La profecía Que hay que buscar La palabra De Dios Esto es lo que hay que buscar Para no estar cayendo En tanto engaño Ni en tanta mentira De tanta gente Que hay por ahí Que lo que hacen es Moviéndole las emociones A la gente Alabado sea el Señor Si yo me hubiera Dejado guiar Por las profecías Me hubieran sacado De aquí hace 20 años atrás Cuando empecé A pastorear En esta iglesia Que cuando entré aquí Al pastorado de esta iglesia Había una persona Por ahí de visita Me dijo Tengo un mensaje De parte de Dios Para usted Si dígame Dice el Señor Que usted está aquí Fuera de su voluntad Usted no es pastor Usted es evangelista Yo le dije Usted está equivocado Oh usted no quiere Escuchar la voz de Dios No yo no lo puedo Escuchar la voz suya Porque yo escuché La voz de Dios Cuando me llamó Y cuando él me llamó Al ministerio Me dijo Serás pastor Sin dejar de ser evangelista Alabado sea Dios En esta hora Usted le está cambiando El mensaje Que Dios me dio Déjese de cosas Conmigo Gloria al Señor En esta hora Iba por ahí Mi hermano Que la chillaba Chillaba las gomas Por ahí Las marcas quedaron En el camino Gloria al Señor Oígame que la gente Los hombres de Dios Los hombres de Dios Ellos les hablan La palabra Muchacha había perdido Había perdido el espíritu De adivinación Mi amado hermano Le cayeron arriba Al apóstol Pablo Y es una cosa Y es una cosa Que es para pensar Una persona poseída Dios la liberta Y le causa un problema Al apóstol Que oígame Que basta Lo cogen Y se lo llevan Porque trajo liberación Yo me acuerdo Que en una ocasión Yo predicaba La palabra del Señor En el pueblo de Ponce Una campaña Frente a la alcaldía Del pueblo de Ponce En Puerto Rico En lo que se conoce Como la plaza De las delicias En Ponce Puerto Rico Mi amado hermano Para ese tiempo Esa plaza estaba llena De adictos a drogas Por la noche Y allí mismo Sembramos una campaña Pero que pasa Que del otro lado De donde yo estaba Predicando Allá en el centro Allá estaba la catedral Y cuando comenzamos A repartir Las hojas de la campaña Pues entonces Los que manejaban La catedral Se quejaron En la alcaldía Que como era posible Que iban a permitir Esa campaña Pero ya yo tenía El permiso Para dar la campaña Y me habían pedido Que fuera Un par de días Antes de comenzar Para entregarme El permiso Que cerraba la calle Para poder Poner la plataforma De donde se iba A predicar Y así yo lo hice Y cuando voy allá A buscar Ese permiso Que me iba a permitir Cerrar esa calle Me dijeron Entréguenos el otro permiso Y yo Como que cuando Me lo dijeron El espíritu Como que me dijo No lo entregue Y yo le dije No, yo no lo tengo Vamos a entregar Si usted tiene copia Ahí en su récord Del permiso Yo lo que vengo A buscar Es el permiso Para cerrar la calle Y me dijo No, lo que pasa es Que vas a tener Que cambiar El lugar de la actividad Yo le dije Yo no puedo hacer eso Esta actividad Está anunciada Por la radio Ya por muchas semanas Se han repetido Cientos de hojas sueltas En toda la ciudad De Ponce Para yo ahora Venir a hacer Un cambio tan drástico Cuando en apenas Un par de días Vamos a empezar Y me dice No, es que No le van a dar El permiso Para cerrar la calle Pero y por qué No me van a dar El permiso Bueno, no sé Me dijeron Que no le entregara El permiso Y no me querían Entregar el permiso Así que Yo me puse A investigar Por allí mismo Hasta que encontramos Una persona Que nos dijo La verdad Me dijo El problema es Que aquí llamaron De la catedral Y de la catedral Dieron la orden De que ustedes No podían predicar ahí Y entonces Yo dije Ah, ese es el problema Pues regresé para allá Y le dije Ya yo sé Lo que estoy pasando Pero ustedes Tienen que honrar El contrato Que tienen conmigo Me dijeron Mire, el permiso No se lo vamos a dar Y yo le dije Pero yo voy a predicar ahí Y vamos a meter La plataforma Encima de la acera Y me dijo Pues tiene que dejar La gente Al otro lado En la plaza Porque los carros Van a estar cruzándole Por el medio ahí Yo me quedé callado Cuando llegó la noche Pusimos la plataforma Y ya cuando Comenzó el culto Hermano Esa plaza Llena de gente Para esa campaña Y los carros Pasando por el medio Y un montón De niños ahí Y entonces Yo callado Yo callado Y ya cuando Se acercaba La parte De que me entregaran El mensaje Me le acerqué A mi pastor Que en aquel tiempo Estaba allí Porque ya Él pasó a morar Con el señor Y le digo Vamos a hacer una cosa Aquí rápidamente Yo me trepe ahí A predicar Vamos a poner Una persona Que me cierre La calle allá Con el automóvil Y otro Que me cierre La calle acá Con el automóvil También Y me dijo Está bien Y entonces Cuando me entregaron La parte Rápidamente Él me ayudó En el asunto Dio la orden Un hermano Puso el carro allá Tapando una entrada Otro hermano Puso el carro acá Se tapó el lugar Por donde podían Pasar los carros Nadie podía pasar Le dije Véngase todo el mundo Ahora para acá Para la calle Se llenó la calle Completa Vi un biombo De policía Que se prendió Por allá Parece que nos estaban Velando Y salieron corriendo Para acá En el carro Mandados a las millas Mi pastor me dijo Avanza a predicar Que por ahí viene Y comencé a leer La palabra Y a predicar El mensaje de la palabra Cuando terminé De predicar Se convirtieron Un montón de muchachos Mira eso estaba Bien organizado Allí teníamos Este lugar Para Para tratar Con adictos A drogas Que hay en Ponce Que se llama Misión de Refugio Ellos estaban allí Para cualquier adicto Que se quisiera ir Con ellos Cuando se convirtiera Ellos lo montaban En la guagua Del centro Y se lo llevaban Con ellos Y lo sacaban De la calle Esa misma noche Todo estaba Muy bien organizado Entonces Rápidamente Terminé de ministrar Y de orar Por las personas Que se convirtieron Entonces Terminó el culto Y vino un policía A donde mí Y me dijo Usted está citado Para estar mañana En el cuartel De la policía Porque lo que usted Cometió aquí Es una violación Usted no tiene permiso Para cerrar esta calle Usted está metido En tremendo problema Pastor Y yo no hay Ningún problema Yo voy a estar allí Mañana Al otro día Tenía mi programación Por las radios Allá en Puerto Rico Le informé A todo el pueblo De Ponce A través de las radios Que iba a estar allí Y pedí que todos Los pastores Que me pudieran acompañar Que me acompañaran allí A la hora de la reunión Que era como A la una de la tarde Cuando yo llegué Al lugar de la reunión Mi amado hermano Allí había una de pastores Que usted no tiene idea Pensaban hacer la reunión En una oficinita Y tuvieron que abrir Un salón grandísimo De reuniones Que había allí Para que todo el mundo Entrara a sentarse allí Y entonces Allí entré Y me senté Y vino el comandante De esa área De la policía Ahí en Ponce Y me dice Pastor Tengo entendido Que usted no tenía El permiso Para cerrar la calle Y yo le dije Pero mire usted Este es el permiso mío Para usar el lugar Ahora la iglesia católica No quiere que me cierren La calle Para sacarme a mí de ahí Le dije Comandante Nosotros estamos ahí Para ayudarle a usted Usted sabe que la plaza Está llena de adictos a droga Ellos no hacen nada Por salvarlos Nosotros estamos ahí Predicando a Cristo Para que ellos se salven Tenemos un lugar allí De un centro de rehabilitación Que se llama Misión de Refugio Sí, sí Conozco el centro Conozco el lugar Pues mire Ellos están allí Para cualquiera adicto Que se convierta Llevárselo Esa misma noche Con ellos para el centro Y imagínese usted Tantas personas Tantos niños Imagínese que un niño Se tira a la calle Y un carro Le da un cantazo Y él se me queda Mirando a mí Y me dice ¿Sabe qué pastor? Yo le voy a dar a usted El permiso Para que usted Siga cerrando eso ahí Y si a usted Lo meten preso Me van a tener que meter Preso a mí también Oh mi alma alaba Y glorifica a Dios En esta hora Oh mi alma alaba Y glorifica a Dios En esta hora Oh mi alma alaba Y glorifica a Dios En esta hora Ahora si le hubiéramos Dado el gusto al diablo Se hubiera salido Con lo que él quería Pero mire usted Mi amado hermano Lo que lo quiero llevar Es que en todas las épocas Pasó en los tiempos de Cristo Pasó en los días de Pablo Pasó allá en Puerto Rico Tantos años atrás Y sigue pasando todavía hoy Que en vez de sacar A los adictos a drogas De la calle Y a los alcohólicos Y a las prostitutas A quienes están sacando Es a la iglesia Con leyes Que están haciendo En las alcaldías De las ciudades Prohibiéndonos a nosotros Los cristianos Que vayamos a la calle A practicar Lo que Dios Nos llamó a hacer Predicar este evangelio Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga La vida eterna Parece como si Los enemigos de ellos No fueran Los viciosos Sino los que no tenemos Vicio Parece como si Los enemigos de ellos No fueran Los inmorales Sino los que tenemos Morales Parece como si Los enemigos de ellos No fueran Mi amado hermano La gente indecente Sino los que son Decentes La calle está abierta Ahí Ahí usted puede caminar Con la droga En el bolsillo Nadie se mete con usted Usted camina Con un componente Grandísimo Que casi Tiene que coger Las dos manos Para cargarlo Encima de usted Con las bocinas Que le están destruyendo El tímpano El ruido Está por todo eso Nadie le llama La atención Usted viene Y pone una bocina Con un micrófono Chiquito Y grita Cristo te ama Y a los 10 minutos Ya tiene más de 20 Carros de policía Ahí Hay quien ama La palabra de Dios Pero hay quien La aborrece Y Cristo dijo Para que no tengamos Tropiezos Nos dijo No, aleluya Si el mundo Os aborrece Sabed Que a mí Dijo él Me aborreció primero Sereísta y que amai Ahora él dice Y explica Por qué es que el mundo Nos aborrece Él dice Si fuerais del mundo El mundo Amaría a lo suyo Pero porque no sois del mundo Antes yo os elegí del mundo Por eso el mundo os aborrece ¿Cuánto me están oyendo? Dice ahí que no somos Del mundo ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando Venimos a Cristo Hay una transformación En nosotros Tan y tan grande Un cambio Tan poderoso Que hace que el mundo Nos aborrezca Porque la vida Que nosotros vivimos Los acusa a ellos Aunque tú no hables Una sola palabra Eso es así Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tú eras un adicto a las drogas Viene Cristo Y te quita el El vicio de la adicción Eras un alcohólico Viene Cristo Y te cambia Andabas vendiendo tu cuerpo Por la calle Viene Cristo Y te transforma Eras un malcriado Decías un montón De malas palabras Cristo te cambia Tu forma de expresarte Porque Que cuando uno llega a Cristo Todo cambia En la vida de uno Cristo te entrega Un lenguaje diferente Una forma de hablar diferente A un punto que la gente Te desconoce La gente dice Oye, pero ¿qué fue lo que pasó con este? ¿Qué pasó con esta? Ah Entonces Vestías de una forma desordenada Cristo te hace vestir con decencia Ah Pasaban tres, cuatro días sin bañarte Ahora te bañas todos los días Antes apestabas Y ahora hueles Alaba Ah Ahora está la fragancia De Cristo en ti Santo Jehová del cielo Ah Y entonces Cuando la gente ve eso Pues el mundo El mundo allá afuera Comienza a borrecer Y comienza a decir No, no Es que este es diferente Mira, vamos a llamar a fulano No, no lo llame No lo llame No, si Ya él no es igual que nosotros Y a veces te aborrece Hasta a tu propia familia Por eso que tú ves que a veces Hay personas que dicen Oye, pero también Que se llevaba la familia mía Conmigo Cuando yo estaba en la calle A pesar de que yo era un vicioso Un adicto Un alcohólico Pero también que se llevaban conmigo Y ahora que estoy en la iglesia No me quieren hablar Ahora tengo a Cristo No quieren saber de mí No me llaman No me buscan No me hablan Porque eso pasa Hay jóvenes que se convierten a Cristo Y los padres se convierten en enemigos de ellos Allá en la iglesia En la que yo perseveraba en Ponce Un joven se convirtió al Señor Los padres lo botaron de la casa Porque aceptó a Cristo como salvador Yo acepté a Cristo como salvador Cristo me limpió de la droga Del licor De toda la vida terrible que yo vivía Desde que era un niño Hasta mi vida de adulto 18, 19 años Y entonces cuando llego a mi casa Le digo a mi padre Cristo me salvó Aquí no se acepta ninguna otra religión Pero si no estoy hablando de religión Papi estoy diciendo Mira ya no voy a usar más droga Ya no voy a usar más licor Soy un hombre nuevo Aquí somos católicos apostólicos romanos O sea yo le hablaba de que Cristo me había cambiado Y él hablaba de otra cosa Porque es un fanatismo que tienen en la mente Que no pueden ni tan siquiera identificar Cuando Dios Cuando la vida de Dios Se ha metido dentro de un hombre Alabado sea Dios En esta hora Si Y algunos amigos tuyos Que cuando antes de tú conocer a Cristo Te decían Chico tú estás muy mal Tienes que cambiar Tienes que dejar de usar eso Porque mira como tú estás Cambia Entonces Cristo te cambia Y ellos después vienen y te dicen ¿Quieres esto? Pero tú no me estabas diciendo que dejaras eso Y ahora me lo estás ofreciendo Ahora te quieren regresar para atrás Porque la vida de Dios en ti Los redalgulla ellos Y comienzan a aborrecer tu estilo de vida Mira cuando yo Yo era jugador de baloncesto Señor Ante ti estoy Quiero adorarte hoy Quiero adorarte hoy Permíteme Padre Santo Padre bueno Señor Vengo ante tu presencia En esta mañana Darte gracias por tu poderosa palabra Tu palabra es vida Tu palabra es luz Tu palabra es verdad Y es mi oración Señor Que esta palabra penetre en nuestra mente Nuestro corazón Y que nunca nos olvidemos de ella Señor si hay alguien que no te sirve En mi oración Señor Que esta mañana Sea mañana de salvación para su alma Rompe Señor Destruye las ataduras En mi oración Señor Que te glorifiques en estas vidas Padre Santo Permite Señor Que si hay alguien Que ha estado escuchando esta programación radial Y que aún no ha rendido su corazón a ti Señor Que esta mañana Pueda entregarse a ti Señor En el nombre de Jesús Gracias te doy Amén Y amén Si usted Ha escuchado esta programación radial Y el Señor Le ha hablado El Señor Le ha ministrado Y hoy usted desea Aceptar al Señor Como su único salvador personal Yo le pido que ahí mismo donde usted está Repita conmigo esta oración Repita Señor Jesús Ante tu presencia estoy Reconociendo Que soy pecador Y que necesito de ti Te pido Cristo Que entres A mi alma Mente Y corazón Que me limpies de mis pecados Y que me hagas Nueva criatura En el nombre de Jesús Amén Padre Santo Señor Vengo ante tu presencia Presentándote a aquellas vidas Que hoy Han decidido rendir sus corazones Sus vidas a ti Dios mío Yo te suplico Que la sangre que Cristo derramó En la cruz del Calvario Le limpie sus pecados Sangre Cristo limpia Purifica Rompe las cadenas Quebranta los yugos Señor Haz como tú quieras Para gloria Y para honra Que tu nombre sea Señor Amén Y amén Que lindo es el Señor Un poderoso mensaje En esta mañana Que hemos pasado Y estamos seguros Que ha sido de bendición Para su vida El mensaje Que lleva por el tema Para que no tengáis tropiezo Para que no tengáis tropiezo Con la ayuda del Señor El día de mañana Estaremos culminando Este poderoso mensaje En esta mañana Estamos agradecidos El Señor Por ese pueblo Que ha estado Sintonizando Esta programación radial Que han estado conectados Dios les bendiga mucho Esperamos que esta palabra Haya sido de bendición Para su vida Dios bendiga A esos hermanos Que nos sintonizan A través de YouTube En diferentes partes del mundo Y también los hermanos Que nos sintonizan A través de Promesas TV Y también a través De Radio Cántico Nuevo Dios les bendiga mucho Bien mis amados hermanos Ya esta programación Ha llegado a su fin Que el Señor le bendiga Que el Señor le guarde Que la parte del Señor Este con cada uno de ustedes Yo soy su hermano El Pastor Jonathan Torres Y este ha sido Su programa Liberación En Cristo Tu presencia Como baja Y cae sobre mi Y me quita Esta prueba Que mi mente Controlaba Y ahora siento Como tú Como tú En este lugar Te pasé Que el Señor le ha Y tú Que el Señor le bendiga